Hola hermanos, voy a estar enseñándoles cómo tocar la balanza, el me levantará Con lo poco que sé, le estoy enseñando esta balanza Entonces, primero la introducción Ahí está la introducción Entonces, los términos primero empezando El me levantará Re menor El me levantará La menor El me levantará Así dice el Señor Él me levantará Fa Fa Sol 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 Do Do Si La menor La menor La menor Re menor Sol Me levantará Y eso Eso es por la balanza Y en lo poco que sé, le estoy enseñando esta balanza Y Dios le bendiga